buscando que el gobierno federal apoye también todo el gasto que es necesario para establecer la planta de Toyota en Apaseo del Grande. Este año, entre los meses de agosto y septiembre, se presentarán proyectos ejecutivos para gestionar recursos federales a fin de construir infraestructura necesaria para que esta planta quede plenamente funcional. Se trata de accesos, puentes, vías alternas y también la conexión de luz eléctrica que requiere la armadura japonesa para una planta de última generación. Estos apoyos que el gobierno del Estado buscará que ya que salgan de la Bolsa de la Federación, se suma a la donación de 607 hectáreas que le correspondieron al gobierno que encabeza Miguel Márquez, las cuales eran donadas a Toyota. Hasta noviembre del año pasado se habían erogado cerca de 700 millones de pesos para adquirir hasta ese momento 475 hectáreas del total que se requiere. Márquez indicó que ya cedieron la propiedad de estos predios a Toyota para que ésta pueda comenzar a hacer ya movimientos de tierra en el lugar. Se prevé que en una primera etapa la empresa nipona invierta 947 millones de dólares. Cuando esté funcionando generará 2 mil empleos. Así lo planteó Miguel Márquez. La ruta crítica que traemos que es que en el 2019 inicie operaciones ya la planta. Este año se estarán generando los proyectos ejecutivos para lo que serán los accesos, puentes, carreteras alternas, líneas de conducción de electricidad, tema de gas, etcétera. Y bueno, ya se estarán generando los proyectos ejecutivos para inscribirlos en Hacienda más tardar en agosto, septiembre, para que pueda el próximo año tener recursos para ejecutar dichas obras a partir del 2017 y 2018.